¡Vamos a gastar! El lluvio comenzó y la puerta a un ángel ya cerró y Noé y toda su familia protegidos bajo las promesas y de salvación. Y cae, y cae la lluvia sin parar y el arca mece y mece y a los animales que felices van, pues ya la lluvia pronto cesará y la tierra pronto, pronto sí se secará. Ya en tierra seca todos los animales del arca salieron corriendo a jugar. Noé agradeció a Dios su protección y por su gran amor. De dos en dos los animales vienen y el diluvio comenzó y la puerta a un ángel ya cerró y Noé y toda su familia protegidos bajo las promesas y de salvación. Y cae, y cae la lluvia sin parar y el arca mece y mece y a los animales que felices van, pues ya la lluvia pronto cesará y la tierra pronto, pronto sí se secará. Y un arco iris era la señal del pacto que hizo Dios con la humanidad que nunca más con agua de diluvio la tierra se destruirá. De dos en dos los animales vienen y el diluvio comenzó y la puerta a un ángel ya cerró y Noé y toda su familia protegidos bajo las promesas y de salvación. Y cae, y cae la lluvia sin parar y el arca mece y mece y a los animales que felices van, pues ya la lluvia pronto cesará y la tierra pronto se secará. Si se secará.